En el trío estamos destacando dos cosas, una que al revés lo que pasó el año pasado, el año pasado estábamos esperando una siembra récord, estábamos hablando de 7 millones de hectáreas y julio terminamos de bajar más de 450 mil hectáreas, en julio del año pasado estábamos hablando de una sequía feroz, este año empezamos hablando de una siembra de 6,7 millones y hoy estamos hablando de 6,8, y vos sabés que 6,8 puede ser la siembra más importante de Argentina, por muy poquito, por 3.000, 5.000 hectáreas, estamos hablando de que sería el número más importante en la historia de Triguera, y después lo otro, la condición del trigo, nada que ver, hace un año atrás estábamos hablando ya de un millón de hectáreas que estaban regulares a malas, hoy lo que te puedo contar es que hay regulares unas 75.000 hectáreas en el norte de Córdoba, y bueno, también queremos ver cómo llegaron las lluvias, a ver si mejoró un poquito, pero la verdad es que nada que ver, teníamos una feroz sequía el año pasado en el centro de la región pampeana, en el norte, estamos muchísimo mejor, y bueno, por todo esto estamos comentando que se afianza un escenario normal, un escenario que nos permite, nos acerca a pensar en 20,5 millones de toneladas, con ese rinde que hicimos promedio en los últimos 5 años. ¿Y cuál es el récord de producción de trigo según la estadística que manejan ustedes? Estuvimos en los 19,5 millones de toneladas, 19,7 me parece, o sea, los 20 para Argentina ya marca la marca récord, así que me parece que, bueno, veníamos comentando esta cuestión, de que con esta siembra, si las cosas, si el clima no se nos pone en contra, va a ser producción récord para Argentina. Ahora, Cristian, por un lado, influye el clima, pero sin dudas el productor apostó al cereal, teniendo en cuenta la superficie que se sembró, ¿por qué crees, o qué factores llevaron a que el productor hiciera trigo este año? Este año el trigo tenía números muy interesantes, también vemos un crecimiento muy sostenido, bueno, venimos comentando con vos esto que está pasando, este fenómeno, esta fiebre de las gramíneas, que el productor cada vez está rotando mucho más, todo el problema de malezas en soja también viene pegándole mucho, pero sobre todo también los márgenes, el trigo soja está ahí nomás, del maíz de primera, cuando hacemos los números, viene atrás la soja, van cambiando las cosas, vemos que con los últimos cambios la soja mejoró bastante, pero el ranking sigue dándole a favor del trigo soja y después al maíz. ¡Gracias!